Adrián, he estado ahí desde que empezó todo el proceso, que solo son cuatro días, no siete, ocho, diez, cuatro días. ¿Cómo fue? ¿Qué tal la experiencia? Fue buena, fuimos como un team, como un equipo, porque él me decía, vas a experimentar esto, y cuando yo creía que no, pues hasta yo lo ayudaba a él, me las puedo quitar, me las puedo poner solita. Nuestra querida Evelyn lo hizo rapidito, tuvimos que explicar, porque tenemos que avisar a nuestro paciente, tenemos que cuidar al paciente en todo el procedimiento. Cuestión de un día prácticamente para poder retirar y colocar bien los snapping dentures, que a pacientes en ocasiones nos cuesta hasta dos, dos días y medio de aprender. Tenemos que explicar qué es lo que va, qué es lo que va a suceder, qué es lo que puede suceder y qué es lo que no va a pasar. ¿Para qué? Para que haya seguridad y para que no haya molestia, para que no se nos pongan un poco irritados. Los tratamos con mucho amor, con mucho cariño, pues más que nada siendo claros en el momento de realizar cada. Hacer preguntas, mirarte mucho en el espejo, que es lo que voy a hacer cuando me vayan aquí, voy a estar mirándome mucho. Y cómo es tratar de la comunicación con el médico, que es lo más importante. Así es. El staff, ¿cómo te trató el staff? Oh, todos me trataron bien. Ok. Desde que llegué hasta ahora, todo va bien. El hotel. Ajá. ¿Cómo nos suena el hotel? En el hotel estoy bien. Voy, tengo un apartamento, tengo de todo. Hay mercado aquí, el mall. Hay comida. Hay de todo, de todo. ¿Te has sentido insegura aquí? No, seguridad para todo, tienes tu tarjeta, abre, cierra, cualquier pregunta, le preguntas a cualquier día. Después de la cirugía, el seguimiento, recibías llamadas, preguntándote cómo estabas. Cada, hasta por la noche, que yo decía, ¿se habrán ido ya? Al pendiente de ti todo el tiempo. Al pendiente de mí. Bueno, lo importante aquí. Llamándome y preguntándome, testeándome. Cómo estabas, cómo estás. Y el resultado, pues aquí lo tenemos. Aquí estamos, Cancún Cosmetic Dentistry, Snapping Dentures. Soy su doctor, Adrián Lázaro, nuestra querida paciente, Evelyn.